Pues bueno familia, ya estamos aquí en el estadio, en el Manajan Stadium y ya están saltando como veis los jugadores suplentes tanto de España como de Canadá porque esto empieza ya, hemos visto antes el Mali-Juzbekistán, un auténtico vendaval ofensivo de Mali ahora después hablaremos del partido, en el breve análisis que haremos de ese partido y del de España porque los análisis los vais a tener de parte de Maldini pero yo os voy a traer las pildoritas que más me han gustado de cada partido en Mali hay mucho nombre interesante, ahora después lo comentamos y ahora vamos a ver que nos depara este España-Canadá donde la sorpresa pues puede estar un poco en el centro del campo opta por los locos bajitos, el bueno de José Lana con Kim Jung-Yen y Juan Hernández con Pablo López, el jugador del Valencia que pudimos conocer el otro día en el canal y Ñáñez por derecha, arriba la estrella de esta selección, Marguin vamos a ver cómo se nos da el debut aquí en Suracarta estará a punto ya de saltar como veis los jugadores al campo Acabado ya el España-2, Canadá-0 podemos decir que el equipo de José Lana ha jugado muy bien el partido más duro es el próximo, es España-Mali las dos selecciones que hoy han acumulado los tres puntos y vamos a dar una pincelada de las actuaciones individuales de esta tarde el análisis del partido de España lo tenéis ya en el canal de la mano de Maldini yo os voy a decir jugadores que aquí en vivo me han impresionado bastante y que hay que seguirlos durante el torneo porque de momento han dado una buena primera presentación vamos con el partido de Mali, donde de Uzbekistán lamentablemente no podemos destacar a nadie, partido muy pobre de la selección asiática y es que la selección africana de Mali se ha impuesto con mucha facilidad principalmente en la figura, a mí en la previa ya subiré mañana el vídeo pero ya os avisaba de que Ibrahima Diarrá me gustaba mucho el extremo zurdo, también puede jugar por dentro pero parte desde la derecha siempre extremo diestro que es zurdo, perdonad muy buen toque de balón, me gusta mucho como lleva el balón pegado al pie siempre pensando en el pase esto suele pasar mucho en las selecciones africanas que utilizan este tipo de mundiales como un escaparate y suelen pecar sus atacantes de egoístas pues pese a para mí ser el mejor de los cuatro de arriba de Mali con los dos extremos media punta y punta Diarrá para mí es el más generoso y el que menos peca de egoísta en muchas acciones o sea que me quedo con Diarrá y me quedo también con el número 3, Macalow centrocampista, me ha impresionado bastante el recorrido que ha tenido con balón también me ha gustado, o sea que a tener en cuenta pese a su 1'64, jugador muy importante para la selección de Mali también me quedo con Traoré, algo más alto, 1'89 que ha demostrado mucha seguridad, anticipándose bien, muy seguro con balón o sea que también hay que pegarle un ojo y nos tenemos que quedar como no con Doumbia el delantero, hat-trick la verdad es que si ya estaba en muchas agendas de los clubes pues ahora imagino que todavía más porque el tío no ha tenido mucha oposición ha metido un hat-trick, sí no ha hecho un señor partidazo pero claro, un delantero que mete un hat-trick pues lo tenemos que seguir, lo tenemos que seguir y no le puedes decir nada porque el delantero vive del gol y este en su debut en el Mundial Sub-17 ha metido 3 el partido de Ibrahim Kanate también ha sido bueno pero no lo apunto en esta lista porque para mí ha pecado de egoísta vamos, el 90% de las ocasiones o sea que de este partido, de este Mali 3-Uzbekistán 0 estos son los jugadores con los que me quedo vamos al de España y bueno, en el partido de España el MVP también ha sido el delantero centro en este caso Mark Yu me ha gustado mucho su partido porque el tío no se vuelve loco, sabe que no tiene que intervenir mucho en el juego sabe que tiene que esperar mientras los pequeños que tiene por detrás van elaborando la jugada y a lo mejor ha intervenido 5 o 6 ocasiones por cada parte y se ha llevado gol y asistencia o sea que al bueno de Mark más no se le puede pedir un centro de Pablo lo han metido para hacer el 1-0 y lo que decimos en la segunda parte antes de dar esa asistencia Kim Jong-jent igual no estaba participando mucho o había tocado el balón en 2-3 ocasiones pero no se vuelve loco, sabe cuál es su rol le llega al balón taconazo para Kim Jong-jent y ponemos el 2-0 en el marcador que da la tranquilidad a pesar de que Canadá tenía un jugador menos en cualquier contra te podía poner el 1-1 y complicar un partido que debía ser relativamente fácil con el dominio que ha tenido España en la primera parte y la expulsión del jugador canadiense que para mí no hacía falta que entrase el bar ahí a expulsar al jugador canadiense porque no tenía ninguna maldad otros jugadores del equipo de España que me han gustado mucho Héctor Ford ha sido el jugador que más ocasiones ha creado numerosos centros laterales que por milímetros después en el remate no han entrado dentro pero que salían bambas auténticas bambas de la bota de Héctor Ford para poner en bandeja los goles que al final no se producían pero un puñal por banda derecha seguro en defensa después me ha gustado mucho también Dani el lateral izquierdo del Atlético de Madrid muy rápido, muy veloz y es que esa banda me ha gustado mucho la asociación Dani-Pablo ya nos lo contaba él en la entrevista que se entendía muy bien y así lo hemos visto en el partido o sea que con estos dos zurditos de banda izquierda nos quedamos Dani Ñáñez ha sido muy incisivo también por banda derecha me ha gustado mucho la velocidad sí que es verdad que en la segunda parte han bajado tanto Pablo como él es normal el calor que hace aquí es una cosa de locos Juan Hernández y Kim Jong-jen me han gustado pero han perdido demasiados balones a mi modo de ver y arriba pues Marguiu que ya lo hemos dicho diferencial la pareja de centrales sin problemas sin demasiada faena y el portero Raúl bien expeditivo en las salidas cuando ha tenido que salir porque atacamos tanto jugamos tan adelantados que exponemos demasiado nuestros centrales pero ahí está Raúl para solventar la papeleta cuando haga falta próximo partido lunes a las 4 hora local a las 10 de la mañana en España para vosotros y ese va a ser el partido donde vamos a ver los nombres que os he dicho de Mali y los de España donde está cada uno en cuanto a nivel y va a ser el partidazo de esta fase de grupos nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao